hola hola bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo una inspiración de un maquillaje de esta niña hermosa que yo la sigo por facebook está como monse show makeup y esta es ella hermosa les voy a dejar por aquí su página de facebook monse show makeup por si quieres darle me gusta quieres seguirla adelante para este maquillaje vamos a utilizar la paleta de pink 21 y solamente vamos a utilizar el tono azul vamos a estar utilizando alguno de estos tonos de la paleta ferber de syson como ya tengo el rostro hecho y no quiero que estos tonos pigmenten mi base o me la echen a poder vamos a poner un poquito de polvo traslúcido para evitar que se nos manche la piel vamos a comenzar aplicando el tono amarillo este es un tono amarillo como canario un tono muy muy vibrante y vamos a estarlo colocando en toda la uve externa hacia la uve interna en forma de circulitos para brindas como ustedes ya lo saben chicas en seguida vamos a utilizar un tono naranjita de la paleta de ferber y vamos a estarlo aplicando en toda la cuenca vamos a estarlo difuminando muy muy bien igual con movimientos circulares de parabrisas de un lado a otro igual manera vamos a estarlo aplicando en el otro ojito este es un tono naranjita no muy vibrante no sé por qué en la paleta se ve como muy colorido pero no es como un naranja oxidado voy a tomar un poquito más del tono naranja y voy a estarlo aplicando con una brocha así muy muy fluffy que me ayude a difuminar y solamente voy a hacer la transición entre estos dos colores amarillo y naranja y vamos a estar difuminando y difuminando ahora vamos a estar aplicando un poco de ese tono naranja en la parte inferior de nuestras pestañas vamos estarlo conectando con el tono naranja de la uve externa ella aplica sus sombras desde la cuenca hacia la parte inferior de las pestañas hace como una forma redondita entonces pues se me pasó como que este pequeño detalle pero aquí como que ya estoy este aplicándolo como ella más o menos lo hace como ella lo haría ahora vamos a pasar a aplicar un tono negro vamos a darle profundidad a la cuenca vamos a difuminarlo muy muy bien vamos a aplicar en poca cantidad muy cuidadosamente porque pues el negro es muy muy difícil de trabajarlo chicas y vamos a bajarlo igual en forma redondita por la parte inferior ahora vamos a difuminar el tono negro vamos a hacer como un tipo de ahumado con estos colores así muy bien difuminado y vamos a tomar una brochita así gordita sin nada de producto solamente vamos a difuminar y difuminar ahora vamos a tomar un poquito del tono azul de la paleta pink 21 y vamos a estar aplicando sobre todo el párpado móvil yo tuve que humedecer un poquito la brocha para que este tono se tomara un poco más vibrante y me diera un poco más de facilidad aplicarlo en todo el párpado móvil ya que no hicimos un cut cream de igual manera seguimos aplicando el tono azul de la pink 21 en el párpado móvil ella para su maquillaje utilizó unos brillitos de sila pero como no los tengo voy a estar utilizando estos de visu para aplicar el glitter simplemente voy a tomar un poquito de pegamento y voy a estarlo aplicando sobre el párpado al mismo tiempo voy a tomar los brillitos de visu y voy a hacerlos aplicando así en toquecito para este proceso tuve que tomar una generosísima cantidad de brillitos chicas para la línea de agua y darle un poco más de profundidad voy a estar aplicando un tono negro estaré aplicando un poco de máscara de pestañas tanto arriba como abajo para este look y hacerlo un poco más dramático voy a estar aplicando unas pestañas muy muy bonitas unas arañotas ustedes saben que con estos looks me encantan las arañotas y voy a estar aplicando así primero por la parte del medio después de los costados se ve bastante dramático y muy bonito este look chicas para dar luz en la zona de lacrimal estaré utilizando esta sombrita de syson es una sombrita individual en tono vainilla pero súper súper bonita que tiene unos destellos parecidos a los de un iluminador y prácticamente hace la misma función chicas voy a estar aplicando en el lagrimal y también voy a aplicarlo un poquito en la zona de el huesito de la ceja para darle ese toquecito de luz que le hacía falta y darle un poquito más un poquitito más de glow a este look chicas también voy a estarlo aplicando en las zonas altas de mi rostro como lo son los pómulos vamos a darle luz a esta zona así muy muy bonito también vamos a aplicarlo sobre el huesito el tabique de la nariz en la puntita de la nariz y vamos a aplicarlo también un poquitito en el arco de cupido vamos a darle esa lucecita que le hace falta estos labios para que se vean más sensualones ahora para que tu rostro luzca más saludable vamos a estar aplicando un blush y este es de saison vamos a delinear nuestros labios con un lápiz en tono café tal y cual lo hace monce en sus live entonces vamos a hacer este proceso para que nuestros labios buscan más carnos en su maquillaje ella aplica un tono nude en sus labios y vamos a aplicar este de saison enseguida ella aplica un gloss yo voy a estar utilizando este de l'oreal parís que tiene un poquito de color este gloss es muy muy bonito chicas es muy cómodo muy fácil de aplicar tiene un aroma exquisito y da un aspecto como mojados sus labios pero tiene ese toquecito como color de carne muy 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 bonito muy tenue como finaliza este look del día de hoy chicas y chicos espero que les haya gustado y muchísimas gracias por haberse quedado a mirar este vídeo completito de esta inspiración de monce recuerda que te sigo esperando yo aquí en un nuevo vídeo muchísimas gracias pero no me despido sin antes decirte que te suscribas si eres nueva o nuevo por aquí por favor activa la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo muchísimas gracias de nuevo chicas y chicos los quiero muchísimo les mando muchos besos y muchos abrazos por favor dale like a este vídeo si es que te gustó comparte lo que me ayudas muchísimo no sabes cuánto y pues ya nada muchísimas gracias los quiero besos besos bye y 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 Gracias por ver el video.